No, no, lo mismo, a coger la cola, listo, David, no es la parte tan alta, aquí más a lo bajito para que... Me divide acá. Jale, 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 jale. ¿Por qué? Porque la se deja me metes por allá. Ahí. Más acá, más acá, más acá. Listo. Vamos, Nati. Suelta, David. No, no, espérate, para allá. Nati, primero, ¿estás segura? No, espérate. Tranquila, con calma. No, no hay problema, no hay problema. Listo, acá. ¿Listo? Sí. Nati, ¿segura? Sí. David, suelta. Uno, dos, se fue. Muy bien. Ay, qué bonita, hola. Lauri, acuérdate, dejar la parte de abajo en el suelo, como desde por acá. Eso, así. Esto es... Para que tú la liberes. Listo. Santi, hágale. Nati, suelta. Suelta, suelta, suelta. Espérate, 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 espérate. Cójala. Cójala, cójala. Eso es. Dice que yo la cogí de la mitad y dejé que pasara un rato antes de agarrarla. Muchachos, culebra. Culebra. Muy bufo. Septem, 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 septem trionalis. Bueno, yo. A ver, Laura. Martí, ya me permiso. Suéltala, déjala, déjala, déjala. Ya, la quiero ver. Espérate, espérate, espérate. Pero dale tiempo de que huya. Suéltala. Dale. Septem, septem, trionalis. Veinte para las nueve. Sí. Sí. ¿Cuál es el origen? Dale, dale, dale. Falsa mapana. Tira. Falsa mapana, pero... Suéltala. ¿Quién la va a coger? Yo. Falsa mapana. Dale. Es un poco... Esto huele horrible. Aquí tiene el paloma en las manos. Elcito. Que huele tan maluco. Él tiene un almizcle muy fuerte. Pero es un poco de la cara. Sí, claro. Huele como a zorro. La vas trayendo así. Ahorita. Si simula hacer un palo. Si vos simulas hacer un palo, ella no te hace nada. No sé, hermano. ¿Y vos te voy a dar? ¿Cómo verá? No, era un lepto así. ¿Un lepto? Sí. No, yo quiero ese cebicho. No, pero yo voy a estar dando. Todo suyo. No, no, no. No, pero yo voy a ir. Sí, yo voy a ir. ¿Listo? Esa es venenosa, suave. O sea, si lo demorden, no se preocupen. Pues van a morir, pero van a poner una mala noche. No. Es una falsa mapana. Es una falsa mapana. ¿No ponen una mala noche? No. Pero ahí ya se me la voy a soltar. La voy a soltar ya. ¿Qué es la tierra? Debe, debe, debe. Ahí sí. No, pero tú me ponemos otra. No, imagina. Es un palo. No se acostumbramos a ir a ver el palo. No le da ahí. Horrible y medio. ¿Por qué no se lo graban como tan mal? El almizcle. ¿El qué? Almizcle. ¿El qué? Mierda. Ah, repago la cámara. Sí. ¿Cuál? Sí.